Llama ahora mismo y cámbiate ya a DirecTV Más. Ramón demanda a Arturo y a Lucía por la suma de 3.800 dólares, que fue el depósito que dio en una casa que le alquiló a ellos el año pasado y que ahora ha recibido una notificación de desalojo, que tiene que desalojar en días, y él quiere que le retornen ese dinero para poder buscar otro lugar donde mudarse. ¿Por qué? Porque ellos han perdido esta casa, se fue a remate, se fue a remate, o foreclosure, que es la palabra en inglés que todos conocen, y aparentemente la casa se ha vendido o el banco le hizo la reposesión a la casa. Ahora me están contando ustedes. Ambos perdieron el trabajo de la casa de sus sueños, tuvieron que alquilarla para salvarla. Ok, él les pagaba a ustedes los 1.900 dólares de la hipoteca. ¿Ustedes qué hacían con ese dinero? Bueno, cuando contratamos a la empresa esta que nos iba a modificar la hipoteca, porque finalmente al tercer mes de no recibir respuesta del banco, encontramos esta empresa que nos iba a ayudar supuestamente. Opañía de morgues. Le tuvimos que dar a ellos 2.500 como de down payment, o sea, de cuota inicial. ¿A cambio de qué? ¿Qué iban a hacer ellos con esos 2.500 dólares? Iban a pagar los tres meses que teníamos atrasado en la casa. Pero 2.500 no paga 1.900. Lo que nos dijeron nosotros. 2.500 y fuera de eso teníamos que darle 500 dólares al mes. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer ese dinero? Nos dieron que supuestamente para seguir el proceso durante los meses y que no pagáramos mala renta. O sea, ustedes estaban buscando una modificación de esa hipoteca. Sí, señora. Ok, y estas personas le prometieron a ustedes que le iban a modificar la hipoteca con este 2.500 que ustedes le dieron y los 500 mensuales que le pagaban. Exactamente. ¿Qué pasó? Pasó que, bueno, a los tres meses hicimos eso. Mis papás nos dijeron, nosotros le prestamos esa plata para que lo paguen. Vénganse a vivir. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Deja hablar que nosotros se... Cállate ahora. Nosotros te dejamos hablar y aquí no hay nada más. Sí, por favor, Ramón. Nosotros pagamos ese dinero. Mi papá me dijo, bueno, vénganse a vivir a la casa de nosotros mientras ustedes se acomodan. Pues usted sabe lo que es volver a la casa otra vez con su padre. Viviendo en un apartamento de dos cuartos, estamos en un cuarto, mi señora y mis dos niños. Tenemos un niño de 15 años y una niña de 10 años. Es difícil. Imagínense cuatro. Es difícil. Y nosotros no entendemos a él, pero él no nos entiende a nosotros. ¿Qué pasó con esta compañía que les prometió a ustedes modificarle la hipoteca? No, pues la sorpresa fue que cuando él nos llama a decirnos que tiene que desalojar y nosotros convencidos de que el caso iba en proceso y que nos iba a dar una buena respuesta. Es más, creíamos que muy pronto hasta podríamos volver a nuestra casa. Encontramos que la empresa no existe, no está. Esa empresa ha estado en investigación por estafa y ni siquiera sabíamos que íbamos a perder la casa. Pues desde el celo así hubiéramos hecho otra cosa, hubiéramos ido a otro banco o alguna cosa. Pero cuando él nos llamó fue que nos dimos cuenta que la casa la habíamos perdido. ¿Para qué suena mi culpa, señor? No es culpa, pero tampoco es culpa de nosotros. Nosotros también fuimos estafados sin saberlo. ¿Quién quiere perder una casa? Y menos una casa que ha sido con su vida. Arturo y Lucía, estas personas no son abogados, los de esta compañía que iban a salvarle la casa. No, pues ya ahora con todo lo que ha pasado ya es que uno se da cuenta que... O sea, ya te has dado cuenta porque aquí el país entero está avisándole a los dueños de casas que tengan mucho cuidado con estas compañías que lo que están es robando dinero. Porque prometen hacer cosas, primero, que no están capacitados para hacer. Segundo, está pidiéndole un dinero a ustedes que no estaban aplicando para lo que ellos decían que estaban aplicando. Los engañaron. Los estafaron. Y hay leyes que les está diciendo a la gente, ¡ojo a quién usted debe haber! Por eso yo le digo a la gente, lo barato a veces sale caro. Aunque esto no está saliendo barato, está saliendo caro. Es bueno ir a un abogado, señores, porque por eso los abogados tienen una licencia. Porque si el abogado comete una negligencia, una mala práctica o lo estafa, usted tiene recursos para demandar a ese abogado y usted recibir algo a cambio de eso. Ellos no tienen ni a quién demandar porque son charlatanes que se ponen a hablar, bla, 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 voy a hacer. A ver, suenan muy bien, están muy bien vestidos, pero son charlatanes y ladrones. Vayan a ver a un abogado, por favor, vayan a ver. ¿Todavía tenemos esperanza de salvar la casa? No. Yo pienso que el caso de ustedes realmente ya no tiene solución. Porque ya la casa de ustedes fue reposeída por el banco. Ya hay una sentencia. Ahora bien, yo no quiero darle una opinión sin ver los documentos porque no es correcto. Vayan a ver a un abogado que tienen consultas gratis y le puede dar un análisis de lo que le pasó en el caso de usted. Y si se puede hacer algo, el abogado lo va a hacer. Así que, por favor, les exhorto que lo hagan y les exhorto al público que no se deje llenar la cabeza con las charlatanerías de la gente que no están capacitadas y que le están defraudando de su dinero y de sus propiedades. Ahora tenemos que hablar de este caso. Yo comprendo que ustedes son víctimas de esta grave situación y de estos bandidos que le robaron su dinero. Pero realmente este hombre tiene una base legal y correcta por lo que él está exigiendo. Y yo sé que sería un estrago total de la justicia y de los conceptos de balance el que yo le dijera, que te dijera a ti, mira, no te puedo dar un kilo porque no tienen de dónde sacarlo. Yo sé que eso fuera lo peor porque estaría cometiendo un error sobre otro error sobre otro error. Ustedes me comprenden. Siento mucho tenerles que decir, no me queda otro remedio. No puedo hacer otra cosa. La justicia lo requiere en esta situación. Tienen que pagarle la suma de 3.800 dólares. Pues puede dar tiempo. Tiene que ser antes del 13. Ramón, tú tienes trabajo. Me dijiste que tenías trabajo. Sí, tengo trabajo. Y que está estable. Sí. ¿Y está entrando la platita? Sí, cubrimos la vida. ¿Y tu mujer? ¿Ah? ¿Está trabajando tu mujer? Sí, está trabajando. ¿Estable también? También, está estable. Páganle los 3.800 dólares en un periodo de seis meses. Lo dividen entre seis meses y se lo pagan. Ramón, que Dios te siga bendiciendo con ese buen trabajo estable, que tu familia esté llena de salud. Y dile a tu esposa que me comprenda. ¿Ok? He dicho. ¡Caso cerrado! Hacemos un corto receso. Vaya a ver un abogado. Y regresamos con más de Caso Cerrado. Está sucediendo en todo.